Hay que reconocer que la reciente empleación de capital en los títulos de Centis no ha sentado nada bien a la compañía, al menos en lo que al corto plazo se refiere. Como se puede observar, el precio sigue desplazándose a la baja dentro de un impecable canal bajista, y lo cierto es que todo hace pensar que no parará, al menos hasta poner a prueba las nuevas zonas de soporte, ante resistencia, que presentan en el entorno de los 0,77-0,78 euros, los máximos de septiembre de 2012. En teoría cabe pensar que el suelo no esté muy lejos de los niveles actuales, pues empiezan a observar potenciales divergencias alcistas semanales que deberían actuar de freno para la cotización.